Por decreto, el gobierno del presidente López Obrador ordenó que haya menos vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Está a toda costa tratando de que funcione ese fracaso llamado AIFA, el Felipe Ángeles. Los pasajeros no quieren ir, las aerolíneas no quieren volar. Es un fracaso como se le dijo que iba a ser. Originalmente, el aeropuerto de la Ciudad de México tenía derecho a 60 vuelos por hora. Cuando no funcionaba el AIFA, hace unos meses, el gobierno por decreto lo bajó de 61, de hecho, a 52 vuelos. Calculando que esos ocho vuelos se iban a pasar al AIFA. Fue un fracaso. Sigue siendo un fracaso el AIFA. Y entonces ahora ya dijeron, no, ya no 52, solo 43 por hora, para ver si por decreto se van al Felipe Ángeles. La aerolínea más afectada, pues, es Aeroméxico, que es la que más vuelos tienes, más vuelos tiene. El presidente López Obrador, que no quiere admitir que su aeropuerto es un fracaso, no lo usa ni él. Él no ha tomado un vuelo comercial desde el AIFA, solo ha ido una vez a tomar un avión militar. Y no lo tomó en el AIFA, lo tomó en la base militar que está enfrente. No ha usado el AIFA, ni él. Y viaja todos los cines de semana. Y entonces, ¿qué dice el presidente? Que había un trato y no se respetó el trato. Escucha usted. Está saturado el aeropuerto de la ciudad. Son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir. Presidente, aparte de este decreto, ¿se habló previamente con las aerolíneas mexicanas? Sí, se habló con ellos. Porque incluso los medios manejan ya que se van a amparar las aerolíneas mexicanas. Es hasta... empieza a entrar en vigor hasta noviembre. Hasta noviembre. O sea, tienen tiempo. Y se habló con ellos. Pero además, ya se había hecho un compromiso y no lo cumplieron. O sea, ya se les había propuesto y se había llegado al acuerdo de que iban a bajar el número de operaciones. Y en vez de bajarlas, las incrementaron. Nadie quiere el AIFA. Nadie usa el AIFA. Es un tiradero de dinero. Se le dijo, se le avisó, se le advirtió. Ah, pero eso sí, seguimos pagando su idea de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Las indemnizaciones las seguimos pagando. ¿Y con qué las pagamos? Con el impuesto que cobra el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese que tendría que estar usando para mejorar las instalaciones para todo esto, pues por culpa de López Obrador se está usando para indemnizar a los que habían invertido en Texcoco. Un desastre. Por donde lo vea, un desastre. Bueno, el presidente López Obrador está tratando a punta de decretazos de que funcione el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que la verdad es un pueblo fantasma. Los pasajeros no quieren salir desde ahí. Los taxis no quieren ir ni a dejar ni a recoger pasajeros. Las aerolíneas no quieren volar desde el AIFA. De hecho, López Obrador, que cada fin semana vuela, no ha tomado un solo avión comercial desde el AIFA, que tiene más de un año de inaugurado. Es decir, está pasando lo que todos los expertos dijeron que iba a pasar, que iba a ser un fracaso. Y entonces, ¿qué ha hecho López Obrador? Pues, más o menos a 100 números cerrados, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, tenía autorizado 60 operaciones aéreas por minuto. Entonces, por decreto López Obrador dice, ya no va a haber 60, van a ser 50 máximo. ¿Qué esperaba? Que esas 10 de diferencia se fueran al AIFA. No sucedió. Ahora está lanzando otro decretazo que dice que no quiere que sean 50, sino 40, 42, de hecho. Creo que bajó de 62 a 51, luego 42. La cosa es que 60, 50, 40. A ver si ahora sí se van al AIFA. Ya incluso el colegio de pilotos dijo, por favor, estas decisiones que no se tomen así. Tiene que haber una mesa de trabajo, donde estén los pilotos, las aerolíneas, del aeropuerto, ¿no? No pueden tomar esas. Vamos a hablar con alguien que les sabe un montón a estos temas. Siempre tocamos a su puerta cuando se trata de temas de aviación. Y vaya que ha habido noticias de la aviación, desgraciadamente, muy malas durante este sexenio. Carlos Torres, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué te parece este nuevo decreto del presidente? Bueno, déjame simplemente puntualizar. Efectivamente, como bien lo decías, de 61 operaciones pasamos a 52. Y ahora de 52 vamos a pasar a 44 operaciones por hora. El aeropuerto está efectivamente preparado para soportar 61 operaciones, aterrizajes o despegues durante una hora. Y ahora, con esta nueva información, pues bueno, vamos a llegar a 44. Es decir, estamos recortando cerca de 35% de las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, cuando es, como lo hemos platicado aquí en tu espacio, el punto central de conexiones no solo de vuelos nacionales, sino también de internacionales. Esto en nada abona, en nada abona al tema de la recuperación de categoría uno con los Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Me imagino que hasta lo pone peor, ¿no? Claro, porque lo platicamos aquí. No solo la recorte de operaciones implica las aerolíneas domésticas, sino también las internacionales. ¿Y qué fue lo que ocurrió con los Estados Unidos? Lo platicamos aquí contigo la última vez. Que Estados Unidos ha reclamado que las aerolíneas internacionales, particularmente las de Estados Unidos, han tenido que quitar operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México para poderlas llevar a otro aeropuerto. Esto en nada ayuda absolutamente a la recuperación de categoría uno y viene de una medida, como tú bien lo decías, unilateral, donde las aerolíneas, más allá de las aerolíneas, los usuarios no estamos teniendo mayores opciones. ¿Por qué es lo que va a suceder? Que el día de mañana, ante menos cantidad de vuelos, tanto de las aerolíneas domésticas como de las internacionales, vamos a tener menos opciones. Y esas opciones implican mayores precios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con este primer tramo de vuelos cuando se pasaron de 60 a 50? ¿Simplemente dejaron de aterrizar y despegar esos aviones? ¿Sí se fueron a Laifa? ¿Se fueron a Toluca? ¿Qué pasó con esas 10 operaciones que ya se habían recortado? Bueno, me parece una ingenuidad de parte de la autoridad cuando recortó esas operaciones hace aproximadamente un año cuando dijimos que ese recorte iba a implicar que las aerolíneas que tenían un slot, es decir, un horario de aterrizaje o de despegue, iban a utilizar un avión de mucha mayor capacidad, es decir, un avión de 150 o 120 pasajeros utilizado por un avión de 200 usuarios. Eso, al final del día, ahora parece que resulta que la autoridad descubrió que esto, pues fue una medida que tomaron las aerolíneas, porque las aerolíneas no pierden, las aerolíneas es un negocio. Al final del día... Entonces dijeron, no, no nos vamos a ir a Laifa porque eso va a ser una quiebra, mejor vamos a meter aviones más grandotes. Total, pues yo tengo derecho a meter un avión, ¿no? Del tamaño que sea. Claro, porque tú tienes un horario y al final del día, ese horario, en lugar de utilizarlo con 150 usuarios, utilizas 200. Entonces me parece una ingenuidad cuando ahora la autoridad dice, oye, pues resulta que, fíjate, que después de un año que tomamos esta decisión, pues no nos disminuyó el número de pasajeros, se mantuvo, y no solo se mantuvo, se incrementó. Entonces ahora este recorte de 52 a 44, pues ojalá que resulte en las cuentas que está haciendo el director del aeropuerto y la Agencia Federal de Aversión Civil. El tema es que, como te decía, el principal afectado en este tema somos tú y yo, los usuarios. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos vuelos entre un, déjame darte un ejemplo, simplemente entre México y Monterrey, en lugar de tener 30 o 28 vuelos al día entre México y Monterrey, vamos a tener 25 o 24, y esos 24 vuelos necesariamente van a tener que costar mucho más, por supuesto. Oye, ahora, el presidente... Porque quien quiera viajar al aeropuerto de la Ciudad de México va a tener que pagar más. Ahora, el presidente dijo que no le cumplieron las aerolíneas porque en el acuerdo le dijeron que iban a bajar el número de operaciones y en lugar de bajarlas las incrementaron. ¿Esto es cierto? A ver, me parece que tocas un punto central, porque el presidente dice, ahora, no es el problema mío, el problema es de las aerolíneas porque el día de mañana decidieron tomar una medida que es de mercado. O sea, no me parece que sea una... Pero no aumentaron las operaciones, ¿no? O sea, simplemente hicieron más grandes los aviones, pero no hay más vuelos, ¿no? Claro. No, no hay más vuelos, efectivamente. No, no puede haber, está prohibido, ¿no? Una ingenuidad pensar que simplemente con un recorte del número de operaciones iba necesariamente a disminuir el volumen de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México. El gran tema de fondo, y lo hemos platicado aquí contigo, es que el aeropuerto de la Ciudad de México, sus recursos, la tarifa del uso aeropuerto, el famoso TUA, que pagamos tú y yo, nacional e internacional, no va al fondo de las finanzas del aeropuerto para poder mejorar las condiciones de conectividad de usuarios, en fin. Las instalaciones, ¿no? Este dinero está pagándole a los que tuvieron que indemnizar por la decisión del presidente de Cancelaria Aeropuerto de Texcoco, ¿no? Seguimos pagando eso. Efectivamente, los bonos, ¿no? Los bonos del aeropuerto de Texcoco. No, qué buenos son, qué buenos son estos, salieron buenos para gobernar. Gracias, Carlos Torres, estamos al pendiente. Tenía un abrazo, Carlos. Gracias. Carlos Torres es especialista en temas de aviación.